Bienvenido a tu canal de modas. ¿Cómo combinar tus carteras con diferentes accesorios? En este video te voy a mostrar diferentes zapatos, diferentes carteras en las cuales no pueden faltar en tu closet. Espero que sea de tu total agrado. Las carteras nunca faltan en tu closet. Son un complemento bastante importante dentro de la vestimenta y pueden combinarse perfectamente con otros accesorios como aretes, collares, cinturones y correas. En fin, hay otro sin fin de accesorios que nosotros las mujeres usamos. En esta ocasión solo te estoy hablando de carteras y de zapatos o sandalias. Espero que te guste. Termina de ver el video porque hay más de 40 imágenes de referencias en las cuales puedes hacer tu office para que puedas lograr ese look, eso que a ti tanto te gusta. Lo principal es que debes de andar tus pies limpios, tus uñas recortadas, tu zapato tiene que quedarte cabal, no tiene que ser muy pequeño ni tiene que ser demasiado grande. Así de que tengan ese máximo cuidado. Las combinaciones quedan a criterio de todas ustedes, puesto de que todas tenemos diferentes criterios. Nada más yo le doy una guía para que ustedes puedan orientarse en el cómo vestirse, cómo ponerse esos zapatos que vieron y que no hayan cómo combinarlos. Aquí te doy una idea perfecta para que puedas lucir siempre esos pies espectaculares. Espero te gusten y siempre haciéndote la invitación para que te puedas suscribir a este canal. Entre más somos es mejor, hacemos más grande la familia. Siempre suscríbanse. La invitación es totalmente gratis y la compartida chicas también. Déjenmelo saber allí al final del video con un super comentario para saber que llegaron y poderlas saludar en el próximo video. El color del bolso o cartera o zapato. Hoy en día podemos usar diferentes colores en los cuales los colores pueden ser bastante fuertes o pueden ser bastante suaves. A veces nosotros decimos, vamos a ponernos una cartera, unos zapatos y el cinturón y los aretes que vayan al mismo color. No, estamos en un error gravísimo allí. Debemos de usar nada más en nuestra vestimenta dos colores iguales. Gracias.